descenso cascada las mermelas en W y esta pues encontramos en esta cascada grande en W y 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 son las 19 horas y luego de 11 rapeles damos por finalizado el viaje está lloviznando y aún nos quedan 3 horas de regreso y